Black Creative Intelligence presenta Amamos los libros de innovación, diseño, negocios, creatividad y futuro. Así que decidimos compartir nuestra adicción a ellos e invitar a las mentes creativas e innovadoras de la Black Creative Intelligence para discutir, despedazar y analizar el libro más importante del mes. Bienvenidos a Bookshake con Fernanda Rocha y John Black. Bookshake, libros que entran por tus oídos. Bookshake. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Bookshake. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Effortless y nos acompaña como en cada episodio algunos miembros de la Black Creative Intelligence en esta ocasión, Mónica Acosta y David Castro, a quienes saludo con mucho gusto y les agradezco que estén de nuevo a cuenta con nosotros. Bookshake, le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy. Bookshake, lovers. Hola Fer, hola John, encantada otra vez, como siempre, feliz de extender la invitación y pues otra vez compartiendo también mesa con mi colega David, el cual también tenemos charlas muy interesantes. Así es, muchísimas gracias, de verdad, pues con la continuación, ¿no?, del libro de Esencialismo que ya habíamos hecho y muy emocionado por comentar esto. La verdad es que me identifique mucho. Muchas gracias, Mónica, Fer, John. Bueno, pues también nos acompaña John Black, para que no diga que no lo presento. John, ¿cómo estás? Bien, cada edición de este podcast donde reseñamos libros de innovación, negocios, una vez al mes lo estamos haciendo y creo que nunca habíamos hecho como dos libros seguidos del mismo autor, pero en este caso creo que vale mucho la pena porque está ligado uno con otro y la verdad listo para hacer mi menor esfuerzo en esta edición del podcast. Exacto, mi menor esfuerzo. Bookshake. Este es el libro que analizaremos el día de hoy. Bookshake, libro del mes. Bueno, como bien ya lo dijo David, esta es la continuación del libro que habíamos reseñado y se me hace súper necesario. Estos libros son como esta dupla perfecta que no puedes leer por separado y que si ya leíste uno forzosamente, o no forzosamente, pero deberías al menos intentar leer ambos. Y vamos a comenzar con el planteamiento de este libro que como su nombre lo dice, effortless significa sin esfuerzo. Y el primer, digamos que punto que a mí me confrontó fue el tema de esta idea que nos han vendido durante muchos años y que hablábamos ya un poco en Esencialismo sobre que la única forma de tener éxito, sin importar el concepto que tú tengas en tu mente de éxito, que la única forma de llegar ahí es dándolo todo, esforzándote al máximo, dejando tu vida en ello. Y tenemos de hecho alrededor en la cultura, nosotros que estamos en México, pues muchos refranes alrededor de esto, que hacen alusión a dalo todo, no hay forma de lograrlo si no trabajas duro, si no te partes el lomo, que son estas frases que nos van construyendo. Y de repente el libro plantea esta posibilidad de qué pasaría si eso es mentira y si existe una forma más fácil de hacer las cosas. Esta es la pregunta más importante que para mí detona este libro y nos habla de algo en la parte 1 que se llama Effortless State, el estado sin esfuerzo, en donde a través de unos dibujos, que eso es lo que me gustó mucho de este libro, trae como muchos esquemas y a partir de esos esquemas puedes ver claramente cómo es que la forma fácil de hacer las cosas nos resulta muy difícil porque estamos acostumbrados a pensar en complicarnos todo, en todo hacerlo al máximo esfuerzo, en dar todo tu, pues sí, todo tu energía para lograr las cosas. Y hay un esquema que me gusta que es que imagínate tú que estás escuchando el podcast, cierre los ojos e imagínate una pendiente. Imagínate que la pendiente está hacia arriba y tú vas empujando una piedra, un barril, lo que se te venga a la cabeza y pues obviamente cuando vas cuesta arriba y vas subiendo todo ese trabajo que te cuesta y la verdad es que logras muy pocos resultados porque no puedes avanzar tanto porque todo está en tu contra. Y lo que el libro dice, ¿qué tal si lo hacemos al revés? ¿Qué tal si en lugar de ir cuesta arriba vamos cuesta abajo y empujas este efecto de bola de nieve donde puedes empujar una roquita chiquitita, pero con la fuerza y tracción que va tomando conforme va cayendo puedes lograr grandes resultados? Y es ahí lo que a mí de verdad me rompió y me ha estado dando vueltas y vueltas y desde ese momento que leí esa parte del libro ahora lo único que hago en mi vida es preguntarme ¿cuál es la forma más fácil de hacer esta cosa? ¿Ustedes cómo lo vivieron? A ver, vamos a comenzar con Mónica porque pues primero las mujeres. ¿Tú cómo viviste esta primera parte del libro, Moni? De hecho, Teo, así que al principio cuando empiezo a hablar de que realmente nos matamos todo y lo damos todo esa cultura mexicana también a mí me vino en la cabeza esta serie de Mad Men y muchas series americanas en donde los baby boomers el mensaje que nos dieron a nosotros generación X y soy generación X es trabaja, rompete el lomo mil horas para superarte y ser todo en la vida. Cuando te das cuenta que de verdad a veces es tirar tu asset importante que tú lo has comentado en varios podcasts que es el tiempo y no estamos valorando eso y entonces esa manera de pensar pues sí, tiene un momento que cuando yo leí dije es que tengo que ahora sí desaprender esto para volver a aprenderlo diferente porque en realidad reflexioné a mí misma cuánto tiempo he perdido en esta vida haciendo cosas que realmente tampoco te llevan a grandes resultados ¿no? Ese es lo triste que yo me llevé de esa reflexión ¿no? Pero al final de todo pues desaprender ¿no? Hoy te tengo la oportunidad de volverlo a efectuar ya más eficientemente. Y David ¿cuál fue tu experiencia o tu perspectiva? Porque antes ustedes no saben pero antes de comenzar a grabar formalmente David justo nos contaba nos contabas algo sobre tu socio y las discusiones que has tenido con la persona que grabas otro podcast entonces cuéntanos a ver cuéntanos no quiero quemar nada cuéntanos tú tu perspectiva O sea es que fíjense ahorita lo que dijo lo que dijo Mónica de cómo nos formaron ¿no? O sea esos trabajos yo recuerdo recuerdo todavía a mi abuelo él todavía vive trabajar de 5 de la mañana a 3 de la tarde y después se volvía a ir y regresaba y bueno esa era la base la base del éxito ¿no? Y es ese heroísmo mal interpretado ¿no? y cómo ahorita que empiezas a reaprender empiezas a chocar con la gente o sea yo les comentaba que tengo un compañero en un podcast mi confitrión y hablábamos yo les decía sobre el tema del descanso de no engancharse y todo eso y fue así como que casi casi lleven a David a la hoguera porque ya ya lo perdimos ¿no? O sea no me reclamó sino que me dijo no estás bien o sea ¿cómo piensas que el descansar es algo que te va a llevar al éxito ¿no? y ahí es cuando digo what así me veo o así me veía o así pensaba entonces definitivamente o sea el 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 hemos satanizado digo pero eso es algo mexicano ¿no? o latinoamericano hemos satanizado muchas cosas ¿no? el 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 hacerlo la fácil yo me acuerdo mucho y lo relacioné en en mis épocas universitarias cuando jugaba fútbol yo era portero y el 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 entrenador siempre me decía David es que te complicas la existencia busca la fácil busca aquí a quien tienes a tu alcance cómo te puedes desprender del balón que era el problema que tenía que llegar a un punto que era la otra portería despréndete pero despréndete lo de la fácil o sea te complicas demasiado la existencia y así como que me hizo y definitivamente o sea hay y me gustó mucho eso ¿no? el el heroísmo malinterpretado el que no duerme el que hace mucho el que se complica mucho es así como que ah wow lo 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 enaltecemos justo tocas un tema muy importante y antes de que John haga su intervención quiero yo hacer otra intervención que es respecto a estas palabras y me encanta la reflexión que hace el autor al respecto por cierto no lo mencionamos pero el autor es el mismo autor del otro libro que habíamos hablado que es Greg McHugh y esto que dice sobre que lo fácil está satanizado y sí pone frases que son grandes ejemplos como el dinero fácil el dinero fácil tú lo piensas y al menos en México es narcotráfico o algo ilícito y dice por qué lo fácil lo hemos satanizado tanto por qué lo fácil se nos hace de flojos de gente de charlatanes y que se entiende que sí evidentemente hay un grupo de pseudo gurús que te venden todo fácil pero él habla de por qué nos gustan estas historias del máximo esfuerzo del héroe que tiene que atravesar un super journey o un viaje super complejo para poder resolver una cosa chiquitita y que dices todo eso para ese resultado y eso es lo que a mí me gustó muchísimo y ahora sí dejo que John hable ¿tú cómo lo vives John? En mi caso en las últimas 60 horas he estado perdiendo mi tiempo viendo videos en YouTube de la academia y hay una persona en la academia que se llama Lola Cortés la academia solo para los que no están en México fue un programa televisivo transmitivo hace una década y que creo que sigue pasando donde chavitos cantan canciones de otras generaciones para ganar fama pero no quiero ponerle peso a la academia sino a Lola Cortés Lola Cortés es una actriz mexicana metida en el mundo del teatro es un artista en toda la extensión de la palabra es bailarina etcétera y cuando le estaban entrevistando de la experiencia de haber salido en ese producto televisivo y habla de su carrera te das cuenta que ella es un reflejo claro de lo que significa el máximo esfuerzo que justamente David estaba hablando ahorita de eso a mí yo compré ese ticket y por ejemplo yo no cuestionaba lo difícil era como de ah está súper difícil debe ser lo normal era como la normalización de algo complejo no te quitaba el tiempo porque tú decías ah pues todos hemos vivido esto este es el camino de mí de mí de mi heroísmo pero creo que cuando lees este libro y realmente empiezas a entender de ver espérate así como cuestionas cuando te duele el cuerpo y dices oye estoy enfermo creo que tengo que ir a revisarme cuando algo sale mal cuando algo es tan complejo debería ser el mismo resultado oye ¿por qué está siendo tan difícil? y creo que hemos comprado que el éxito solo te lo puedes ganar dando este máximo esfuerzo este cuando todo sale mal y en el último instante ganas creo que deberemos de romper ese ticket y preguntarnos ¿cómo puede ser más simple? ¿cómo puede ser más fácil? y como dice Fer no fácil tirado a la suerte o sea es como los que solamente apuestan a la suerte es como de wow tuviste suerte sino un fácil que tú estudiaste y ejecutaste mira voy a poner el último ejemplo de mis dos que tenía en la lista Forbes de este año del top 100 de millonarios de este año ya hay 4 chavos que acaban de cumplir no más de 25 años en esa lista y con las preguntas que hiciste casi todos son gamers que se dedican a jugar videojuegos y que entre ellos veían desde hace 8 años 10 años que el mundo de las criptomonedas iba a ser el siguiente gran salto se presumía compraron 100 bitcoins cuando costaban un dólar y hoy son billonarios a eso va el esfuerzo cada vez vamos a ver chavitos que sin hacer tanto esfuerzo sino haber estudiado algo muy táctico de muchísimo valor para ellos algo esencial se convierte en un gran éxito y eso a mí me rompió culturalmente lo que yo entendía como esfuerzo como rudeza como complejidad y como ganarme las cosas de hecho yo voy a comentar sobre el último que dijiste porque es algo que yo también iba a agregar y va mucho también con lo que decía este David y con esta parte de educación que nos dan de rompete el lomo vete a lo más difícil en realidad eso es como también es ponte una meta o de lo que te diga o que te diga tu jefe o tu papá es por allá tú vas por allá sin realmente saber si realmente el camino es por allá y este libro es lo que me hizo también reflexionar y lo tomo también porque cuando complementamos el libro de la sesión pasada mi reflexión fue ok ya tengo esencialmente un montón de cosas que sí quiero hacer y ahora resulta que no tengo tiempo y tampoco me quiero romper el lomo y no quiero y la verdad es que no pensé en las cosas que fueran fáciles pero al final el libro me hizo reflexionar por qué es fácil y por qué tenemos como dice David demonizado la palabra fácil sino más bien es por otras cosas que más adelante seguro vamos a comentar pero es desmonizar eso y decir bueno realmente cuál es la mejor alternativa para llegar a lo que yo quiero y dos si realmente eso es lo que yo quiero que es lo que decías tú sobre las criptomonedas si estos amigos se sentaron un poquito y pensaron esto es el futuro pues no le metí mucho esfuerzo me apasiona le di pum pegué fue fácil y eso realmente pues es que quién de la sociedad ahorita tiene esa cultura y esa manera de pensar de hecho efectivamente eso es lo que yo quería comentar o sea digo lo que es la parte que seguía que es ese desprendimiento ¿no? de lo complicado y de dejar de ver esta cultura o esta costumbre de complicar las cosas ya vivimos tan 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 aferrados al like al me gusta al que a la pose y todo eso que nos vivimos con esa queja interna pero la frase y que es la frase que dice que dice Fer y ahorita les voy a contar mi historia en lo personal dice cuando te concentras en lo que tienes obtienes lo que te falta yo yo probé ahorita el tema del home office ¿no? el desprendimiento de la cultura de estar en la oficina de estar y fue por muchas razones ¿no? pero de mucha gente recibía el comentario ¿cómo? ya no tienes oficina y lo veían así como o lo ven como estás fracasando algo 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 estás haciendo mal seguramente te está yendo mal y y y fue cuando llegó este momento de hacer para analizar todo este el libro al autor que inclusive yo me metía a a a ver entrevistas que él hace cuando presenta el libro y y digo a ver hoy estoy más concentrado en lo que hago más que nunca más que cuando he estado en n cantidad de oficinas o en espacios específicos de trabajo hoy siento que me rinde más el día y soy más productivo la verdad es que lo agradezco agradezco el que me haya pasado lo que me pasó para que yo tome la decisión de separarme de algo material muchos lo ven desde otra perspectiva no porque es un símbolo siempre o sea simbolizamos muchas cosas no es ese simbolismo pero el hecho de haber soltado esto y hoy me siento todavía más productivo más concentrado disfruto más el o sea tengo más productividad que cuando yo estoy encerrado en una oficina lo agradezco y lo agradezco bastante estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake y que creo que eso al final lo vas a traducir en otra energía que se va a reflejar en otras áreas o sea tu salud los viajes que haces los libros que compras probablemente la forma en como te desplazas yo tengo yo tengo un ejercicio personal que no viene en el libro y que es un ejemplo claro de esto y le digo el ejemplo de los hielos cada uno de nosotros tiene un refrigerador y una hielera que todo el tiempo está conectada a internet ¿qué pasaría si todos los días le dedicaras tres minutos a sacar los hielos y meterlos en una cubetita y volver a poner agua para que se vuelvan a congelar algunos más? resulta que en una semana probablemente ya vas a tener una bolsa llena de hielos una cubeta llena de hielos y si pasas cuatro semanas puedes hacer una fiesta el problema es que cuando estamos haciendo una fiesta y dices guay solamente tengo cuatro hielos el esfuerzo de conseguir cien hielos es enorme es como no te queda de otra más que comprar una bolsota de hielos pero tú tú ya tenías esa energía para tener esos hielos ahí guardados para tu fiesta eso es lo que no se da cuenta la gente este pequeño avancito día a día gradual que tú decías ay nada que me va a quitar tres minutos al final termina en una riqueza es decir llegaste al mismo resultado de quien se esforzó por conseguir la bolsa de hielos y pagar tanto dinero por ella cuando tú ya tenías una máquina que ya estaba consumiendo energía no te costó más más que estos tres minutos diarios eso lo llevo a algo que va a pasar por ejemplo en el 2022 para nosotros en BlackBot nosotros queremos en nuestro laboratorio personal entender todo absolutamente todo sobre las criptomonedas sobre blockchain ¿sabes qué vamos a hacer? todos los días vamos a dedicarle cinco minutos probablemente diez quince tal vez a entender una nueva moneda para jugar con ella y comprar una unidad todos los días de tal manera que al final del año vamos a cerrar con 365 unidades almacenadas de muchos proyectos de divisa digital que probablemente en 20 años esto que empujamos ahorita así un esfuerzo pequeñito esas divisas pueda que se conviertan en una energía ojo no estamos tirándolo al azar si no estamos tirándolo a oye la energía que ya tienes lo que tú ya tienes puede con este pequeño salto residual ser una gran fuerza en el paso del tiempo creo que ahí es donde el ejemplo de la complejidad con la simplicidad se vuelve claro con este libro y voy a leer textual y con eso dejo a Moni creemos esto lo dice el autor creemos que para tener un éxito extraordinario tenemos que hacer las cosas que son difíciles y complicadas en cambio podemos buscar oportunidades que sean muy valiosas sencillas y fáciles y creo que cada uno de nosotros en nuestro estilo de vida y en nuestra singularidad necesita encontrar cuáles son estas cosas valiosas sencillas y fáciles de hecho eso que dices John tiene todo sentido y la vez que cuando yo estaba leyendo ese capítulo del libro porque me llamó mucho la atención la frase de slow is smooth smooth is fast hasta tuve que reerla porque dije a ver ¿cómo? ¿en serio? porque no estamos acostumbrados a eso y luego me empecé a acordar también cuando te decía la gente oye y te lo dice la gente con consejos incluso de time management ¿quieres realmente aprovechar tu tiempo? planifícalo ponte una meta porque eso también lo menciona George en el libro nunca menos de X nunca más de Y porque nunca la vas a terminar hacer y dedícale un poquito tiempo y se te va a hacer menos pesado además como en ese poquito de tiempo te vas a enfocar estás motivado vas a aprender o vas a hacer esta tarea o esa actividad que quieres hacer y cuando termines ese tiempo dices ah ok yo me voy a pasar a la que sigue y suena muy la verdad es que a veces si suena es que no es cierto pero es que en realidad es cierto o sea yo lo probé y dije voy a dedicar a hacer una hora y media de esta actividad no acabo está bien no acabé me voy a la otra pero ya no me voy a desgastar más porque de hecho eso es cierto también lo comento en el libro yo también lo viví y lo quiero extenar cuando pasa determinado tiempo tu energía empieza a bajar ya no eres productivo y entonces ¿qué pasa? estás perdiendo el tiempo entonces es la mejor es la mejor receta totalmente y aquí es donde pasamos a la parte 2 que la parte 2 se llama effortless action que es acción sin esfuerzo y yo que tampoco eso viene del libro eso fue de mi cosecha les hablaba sobre pues la naturaleza y cómo funcionan por ejemplo las estalactitas que son estas cosas que se van generando gracias a una gota de agua y eso para mí es una gran enseñanza un gran aprendizaje de todo esto que estamos conversando es la naturaleza no dice quiero crear 100 millones de estalactitas ahora mismo es la naturaleza espaciente y dice mira aquí va trasminarse una gota de agua y esa gotita va a ir generando un microavance que a los ojos del ser humano es imperceptible pero que si pusiéramos un timelapse de estos miles de años que han pasado veríamos cómo esas formaciones rocosas hoy son paisajes de los cuales afortunadamente todavía podemos disfrutar y es majestuoso ¿no? y yo decía yo quiero que mi vida se convierta en eso o sea que cada día sienta que estoy haciendo una gotita y que no me está costando el gran trabajo ni estoy dejando mi sangre en ello pero que cuando pase cierto tiempo yo voy a ver la obra terminada y a partir de ese momento también empecé pues a pensar en estos puntos que él habla como de un sweet spot o un lugar como de lo que decías Moni no más de tanto no menos de tanto que esa es la ley de mínimos y máximos entonces tú que nos estás escuchando si quieres comenzar a poner en práctica todo esto una de las cosas que me parece un gran consejo que viene en el libro es a ver vas a escribir un libro ok no comprometete y al día no voy a escribir más de 350 palabras pero tampoco menos de 50 palabras y así todos los días hasta que en un año o posiblemente en menos terminas un buen libro pero si tú dices ay voy a hacer un libro y estás esperando que todo sea perfecto que las estrellas se alineen que tengas tiempo que lo que sea pues eso nunca va a pasar y si te atreves a hacerlo se te va a hacer más difícil porque vas a tener que abrirte brecha en un campo de o en una agenda muy llena y te vas a tener que sentar a escribir a fuerza ni siquiera te vas a inspirar y todo mal va a pasar porque tu editor si es que tienes te va a estar presionando etcétera entonces creo que el punto de aprendizaje de este capítulo o de esta parte 2 es justo darnos cuenta cuáles son nuestros realmente nuestros alcances y ser honestos con nosotros mismos creo que también se trata de un ejercicio de honestidad donde dices y yo lo aprendí y lo comparto también es un tema muy personal yo estaba también atravesando un proceso de transformación física es decir yo por salud y por bienestar quería estar físicamente mejor pero de repente se me metió esta obsesión o sea la verdad si me obsesioné de decir no es que tengo que estar con estas medidas y este peso y esta figura y de repente me di cuenta que eso me estaba presionando más y ahí es cuando otra vez me pregunté a ver Fer hay una forma más fácil de hacer esto donde tú realmente disfrutes estar saludable y no te presiones y dije si es cierto o sea la verdad yo fui honesta conmigo y dije no me veo o sea quiero tener el cuerpo de no sé X chica pero quiero estar comiendo palomitas o sea no hay un match entre eso y si quiero seguir comiendo palomitas pues me las voy a comer con esta conciencia de saber que si me como 80 mil millones de palomitas obviamente eso no me vaya a ver a ningún lado pero cuando empecé a disfrutar y a ser honesta conmigo de para comerme X cantidad de palomitas tendría que pasar 80 horas en el gimnasio y no estoy dispuesta a hacerlo porque tengo cosas más importantes como disfrutar la vida entonces en ese momento me liberé y físicamente me siento mejor que nunca y creo que ese es el punto que a veces también nos ponemos metas pues nada más porque es lo que sigue es lo que está de moda es lo que todo el mundo tiene o es lo que deberíamos todos tener y te das cuenta que no todo es para todos si claro y acabas de decir algo super importante pero lo quiero conectar para que para que los que nos ya nos empiecen a seguir el tema de como el esencialismo que es lo que vimos en el podcast pasado o sea realmente checar primero las cosas que realmente importan ¿no? eso es realmente que es lo esencial para nosotros ¿no? buscando esta parte de intentar menos no más intentar que en el momento que veamos que el esfuerzo ya es máximo el esfuerzo que estamos haciendo es mayor que el resultado ahí debemos de parar pero no nos debemos olvidar de disfrutar o sea el tema de disfrutar y lo puse en un post que de repente son de esas cosas que pasan en LinkedIn que cuando hago este tipo de cosas es porque algo me vino a la mente o sea yo no programo ni nada o sea es un tema que me vino y poco lo pongo ¿no? que hablo de administración al tiempo pero se nos olvida disfrutar ¿no? el tema de lo que es esencial lo tenemos que disfrutar ¿no? nosotros dejamos de visualizar muchas cosas o sea no no estamos tan acelerados además que que no no tenemos una imagen bien y hubo algo que de hecho ese sí lo vi en en tu reseña Fer que era el tema de la micro ráfaga ¿no? que decías yo no he visto nunca una micro ráfaga aquí nosotros en Yucatán le decimos turbonada en el puerto eso sí un micro huracán viene y arrasa todo arrasa 10 minutos no más y eso es lo que él dice o sea digo vamos a con ese ímpetu esas energías y la motivación vamos a hacerlo pero vamos a simplificar de hecho David eso que comentas la verdad es que esa parte del libro me gustó muchísimo porque de hecho también me hizo pensar en que en realidad todo esto es holístico o sea no podemos hacer una cosa sin la otra no podemos hacer effortless y no realmente nos enfocamos en que queremos trabajar entonces de ahí empezamos y como dices tú también disfrutarlo y no ser un martirio entonces la parte que me gusta es la parte donde él dice bueno y cómo lo disfruto pues también hacer los famosísimos rituales y él enfoca mucho esa parte y a mí me encanta porque dice bueno qué es un ritual porque muchísima gente confunde el ritual con un hábito exacto y realmente el ritual es cuando dices hay conexión de emociones cuando lo estoy disfrutando y es cuando potencializas todo para sacarlo y eso es súper importante y justo nada más para complementar lo que ambos acaban de decir hay dos puntos clave y que vienen citados tal cual es en el libro una parte es tener bien definido lo que quieres y por ejemplo él pone y me encanta porque hay muchos ejemplos muy claros en este caso de quiero bajar de peso todo el mundo dice quiero bajar de peso y él dice a ver no déjate de esas cositas vagas y ponte claro qué significa para ti bajar de peso porque no es lo mismo bajar de peso para mí que para ti que para el de al lado entonces cambia esos objetivos vagos por a ver para ti cómo se ve eso realizado y pone un ejemplo para mí eso se ve cuando yo vea la pesa o la balanza voy a ver el número 52 kilos ahí eso es un objetivo claro que no es caer en el objetivo smart mucho menos es que tú tengas claro qué es para ti bajar de peso y que no se vuelva porque una de las cosas por las cuales hacemos todo complicado es porque no tenemos claro realmente qué queremos solo tenemos metas vagas por ejemplo leer más libros ajá qué significa para ti leer más libros ponte eso claro y él dice y da una sugerencia en mi lector de libros digitales o en mi librero van a existir post-its que dicen terminado al lado del libro tal y tal eso para mí es leer más libros y entonces en cuanto más claro tienes lo que quieres pues evidentemente puedes encontrar más formas de cómo hacerlo más sencillo y a partir de esta claridad o esta definición entonces sí pasar a lo más complicado que es iniciar y ahí es donde habla que David se anticipaba un poco a esto de las micro ráfagas o micro burst como vienen en el libro en inglés y estas micro ráfagas de a ver por ejemplo piensa que uno de tus cosas esenciales es limpiar el desorden que tienes en el garage en tu casa en tu cuarto lo que sea y dice la primera acción obvia es encuentra una escoba deja de darle vueltas a decir no es que no escriba un libro porque híjole no es bien difícil dice a ver déjate de eso y escribe el índice escribe las primeras 50 palabras esa es la primera acción obvia es atrévete a hacerlo y luego es una micro ráfaga que es mucha intensidad pero en corto tiempo que eso sería como en el ejercicio de los sprints es como ok en este mismo ejemplo de que tienes un desorden tu primer acto obvio es encuentra la escoba y la micro rafa sería barre todo y saca toda la basura y eso me encantó porque dije si es cierto y además eso le quita un poco lo aburrido a cosas que sin duda siempre va a haber cosas tediosas o sea siempre va a haber algo que no quieras hacer pero pues que ni modo lo tienes que hacer entonces creo que esa parte de las micro ráfagas es muy importante y muy efectiva yo lo he empezado a hacer de repente digo bueno 10 minutos a esto rápido así me voy a ir duro y lo resuelvo y me queda tiempo libre para todo lo demás es que sabes que Fer esas micro ráfagas está en plural ¿no? o sea es como una constante cuando un equipo no es de estas micro ráfagas tiene que hacer un esfuerzo brutal como dice en la reseña buscamos progreso no perfección define mucho esto por una razón cuando hablas de progreso es porque estás haciendo estas mini ráfagas pero son constantes llevan un si no es un orden exacto si ocurre una vez a la semana o una vez varias veces en el día los que hacen una sola vez tiene que hacer un mega esfuerzo una sola vez y luego meses de nada entonces no pueden no ser perfectas porque el rango del tiempo entre una ejecución y la otra es tan grande que no les permiten estar avanzando de poco en poco haciendo estos progresos pequeños pero no perfectos creo que el mundo tradicional la palabra perfección creo que se la intentó bordar con sangre así de hacemos las cosas perfectas no existe el mundo de la perfección naturalmente el mundo está evolucionando todo el tiempo a velocidades cada vez más rápidas entonces la única manera de poder hacer un progreso es a través de estos saltos constantes no obsesivos todo el tiempo a velocidad infernal como de repente se puede leer estas mini ráfagas porque no tampoco alcanzas el ritmo pero si estos saltos bien hechos cada vez que haces un salto y eso creo que eso genera mucho más progreso y avance que una sola ejecución macro y eso a mi me encanta porque a mi me encanta como dar estos mini shots a cosas y cuando pasan 10 meses y sigo y fui constante te das cuenta que la suma de todo lo ganado es enorme a solo hacerlo una vez y desvelándote dos meses y luego agarrando tu proyecto y fracasando etcétera me gusta esta forma de entender el progreso de hecho John y Fer me hicieron pensar en dos cosas y ahorita reflexioné la primera es por ejemplo y voy a poner la parte de la parte del ejercicio de la báscula porque yo también he pasado por eso que pasa Fer la verdad es que ponerte algo objetivo no perfecto eso que dices tú es súper claro porque dices oye quiero verme con cuerpo de bikini de aquí hasta diciembre o sea vamos a ser realistas incluso te estás autosaboteando y vas a sufrir entonces no ponte un objetivo simple quiero perder dos kilos o tres kilos en un mes y entonces voy a decidir hacer ejercicio 20 minutos no más no me quiero una hora de gimnasia honestamente es inútil y voy a comer sano entonces cuando hago el ejercicio me voy a sentir motivada porque yo sé que en tres semanas quiero cumplir mi objetivo y entonces además lo empiezo a convertir en un ritual y en un hábito y me empiezo a emocionar y qué va a pasar en tres semanas a lo mejor no perdí todos los kilos que yo quería pero seguro sí hay un progreso y eso te mantiene motivado sí o sea es que sí y digo ahí me voy a ya voy a brincar al siguiente capítulo pero antes de que nos brinquemos hay un término que menciona y que lo encontré que es el de Uwe que es hacer sin esfuerzo que me recordó a la película de Kung Fu Panda y es literal el maestro Uwe es effortless o sea él te dice a ver relajado y a todos las películas dice a ver relajado o sea del durazno no vas a sacar peras ni manzanas vas a sacar duraznos pero tiene que crecer tienes que llevar el proceso o sea y es ahí donde ya me voy a adelantar con el tema de los ritmos ¿no? el tema de lo que decía Moni y Hopper el slow is smooth smooth is fast o sea vamos a y creo que todo va mucho al tema de empezar a disfrutar esto ¿no? empezar a disfrutar lo que hacemos empezar a disfrutar este bajar de peso empezar el yo siempre digo a ver del uno al diez hay un hay hay tantas cantidades de cifras pero del uno al dos hay también un número de cifras el hecho de que hoy yo llegue del uno al uno punto uno lo debemos de super celebrar o sea porque es 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 ese borrador que tenemos que escribir ¿no? o sea es un es mi índice oye es mi índice debemos de disfrutar justo esta frase y la vamos a retomar es slow is smooth perdón slow is smooth smooth is fast significa que cuando vas más lento las cosas son más suaves y cuando las cosas son más suaves puedes moverte más rápido ¿por qué? a ver vamos a defragmentar un poco esta frase porque a mí también me costó como dices Moni trabajo entenderla no por la frase por sí sino porque estamos tan acostumbrados a todo lo contrario que esto es como contraproducente ¿no? a ver dice esto porque es en un mundo tan acelerado lo mejor que puedes hacer es como que frenar y es un poco lo que hacían en Matrix ¿no? se acuerdan que de repente como que ellos lograban alterar el tiempo y lo primero que se me vino a la mente cuando leí esa frase fue eso es como claro ellos tenían la capacidad de ver las cosas en cámara lenta y al observarlas en cámara lenta entonces podían anticiparse a los movimientos del otro que estaban ahí peleando y pensé eso es la vida o sea si tú te dejas llevar con la corriente a la velocidad que todo va y vas ahí como arrastrando dejándote arrastrar porque ya ni siquiera vas disfrutando el viaje sino solo todo el mundo te va empujando vas a perder visibilidad de cosas que realmente son esenciales y que te podrían hacer el camino más sencillo entonces por un lado es date tiempo de desacelerar no siempre tienes que ir así de ya todo rápido ¿no? y la otra parte o la contraparte de la frase donde dice smooth is fast cuando ya logras ver el panorama completo y tienes esta fotografía y te diste el tiempo de visualizar todo el contexto y el panorama entonces vas a poder tomar ventaja porque vas a ver todas las cosas que los demás no estaban viendo y vas a poder tomar atajos y vas a poder y ahora que he estado jugando mucho Nintendo Switch y que he estado jugando Mario Kart me di cuenta de eso en el juego porque me di cuenta que cuando yo salía disparada con todos los monitos que te empiezan a aventar cosas pues no me daba tiempo de ver el camino entonces chocaba me salía por otro lado que no era y cuando me di tiempo dije voy a dejar que todos arranquen que se disparen yo me voy a quedar tantito atrás para ver lo demás y luego voy a acelerar totalmente y aventarles todos los honguitos y todo lo que te sale en el juego para poder ganar y me funcionó y dije esto es la vida o sea de repente tienes que dar tiempo para frenar visualizar el paisaje completo y tomar ventaja de eso sí de hecho Fer lo que dices a mí me pasa mucho por ejemplo en los entrenamientos deportivos la primera vez cuando ya empecé a tomar coaching deportivo para hacer una carrera de fondo el coach nos dijo hagan decremento o incrementos negativos hagan incrementos negativos y yo what me dice sí empiezan despacio vean cómo van los demás entiendan la ruta siéntanse cómodos disfruten y vas poquito poquito acelerando poquito acelerando smooth is fast y al final te das cuenta porque ya cuando pasas ves que toda la gente sale a todo y los primeros 10 kilómetros los hacen súper rápido y después de la segunda mitad que es cuando ya empiezas a sentir el desgaste los que empezaron smooth empiezan a rebasar a los otros porque ellos están quemados y entonces tú terminas fresco en terminas más rápido que ellos y entendiste todo el desarrollo de la carrera wow ese es un gran ejemplo pero nunca nunca te lo enseñan así sí no me dejaste pensando con lo de la carrera porque nunca he corrido yo pero sí logro entender sí me encanta me dejaste filosofando porque creo que mira esta carrera en la cual estamos todos nosotros ahora mismo es la carrera del vino es una carrera como la que dice Moni somos unas uvas en nuestra industria que conforme pasa el tiempo lo que hace mejor la descomposición de nuestra uva para volverse en un vino fino es la cantidad de conocimiento que logramos aprender y ejecutar para tener conclusiones valiosas en el camino eso somos si tú comparas nuestra carrera contra la carrera de un sprint tipo este gimnasta de las olimpiadas pues esos seres humanos tienen 10 o 15 años de carrera por eso tiene que iniciar a los 5 o 6 años y a los 28 o 30 están despidiéndose de su carrera cuando nosotros apenas estamos empezando a entretejer o sea tú puedes tener una carrera longeva a los 70 años si quieres y cada día que pasa vas a valer más de lo que valías ayer justamente por esta capacidad de slow que tenemos y no es de que estemos parados todos los días hacemos un salto leemos un libro nuevo para eso creamos Bookshake como una manera de presionarnos creativamente para leer cosas para cuestionarnos cosas para chocar que si lo hacíamos solo si nadie nos presionábamos en el buen sentido de la palabra a nuestra carrera corta esto es así es como como este pequeño paso pero eso sí si ya aprendiste a leer 10 libros al año el año que viene aviéntate 11 y luego dentro de 5 años vas a leer te das cuenta 10 veces más de lo que leías 10 años atrás te volviste más fuerte te volviste más rápido te volviste más sabio y no dejaste de aprender y creo que estamos en un punto donde todas las compañías o directores que sabían tanto la fórmula de ejecución en el presente que dejaron de aprender se volvieron muy buenos ejecutando y en este momento de pandemia cuando la ecuación cambió está privilegiando a los que tienen esta capacidad de avance lento pero nunca dejando la constante de aprender y volviéndose más rápido que el resto creo que ahorita en la carrera en ese ejemplo de la carrera que Moni puso todos nosotros éramos los rezagados que empezamos lento y que empezamos ahora a rebasar entonces si tú eres de los rebasados y estás escuchando este podcast aprende a avanzar lento es como reinicia tu carrera estando a la mitad de tu carrera es como ok ya te quemaste inicia lento no te derrotes vuelve de nuevo a un ritmo de menos a más deja que tu cuerpo aprenda cosas nuevas para que cierre cierre es increíble en lugar de derrotarte que es lo que hace la gran mayoría y sufre hasta el último día de sus vidas me encantó esa analogía del maratón nunca lo había visto de esa forma estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro ¿cuál es el futuro de esta industria? te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence Búscala en blackci.rox presentada por BlackBot Wallis Social Media Sigue a Fernanda Rocha en sus perfiles sociales arroba Fernanda Roche Bookshake Libros que entran por tus oídos Bookshake Pues ahora vamos a cerrar con la última parte que es la de que seguro a todos nos interesa ¿no? El effortless results o los resultados sin esfuerzo y aquí es donde se valida si realmente esto que estamos diciendo va a funcionar o no o solo estamos avanzando de poquito y no vamos a llegar a ningún lado que para mí eso era importante y aquí es donde habla el autor de los resultados residuales contra los resultados lineales que engloba muy bien todo lo que hemos dicho el ejemplo de la carrera de fondo que ponía Moni el ejemplo que decía David el ejemplo que puse yo es a ver los resultados residuales son aquellos que son pequeñitos pero que van en una curva como una curva ascendente constante todo el tiempo creciendo hacia arriba y los resultados lineales son aquellos que siempre te van a dar el mismo resultado es decir tú pones un peso de energía o un peso de esfuerzo o como le quieras llamar y vas a obtener un peso de vuelta siempre 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 los resultados residuales es tú pones ese peso pero cada vez ese peso te va a regresar de vuelta dos pesos luego tres luego cuatro luego cinco y así de manera totalmente incremental y eso a mí me llamó totalmente la atención porque dije sí por supuesto por ejemplo esto que estamos haciendo el podcast que hacemos este book shake o el podcast de creative talks lo hacemos como si fuera esta gotita este paso este micro avance porque así se puede ver es como una hora a la semana es un micro avance pero que hoy ya llevamos en el caso de creative talks 153 episodios y en este ya llevamos vamos por el cuarto y parece que vamos avanzando bien lentito de uno en uno porque ojo nuestra meta son siempre dijimos los primeros mil ese es nuestro objetivo falta un montón pero en esa carrera ya llevamos avanzado cuando lleguemos a esa meta los resultados incrementales que el podcast ha tenido en cuanto a los contactos los negocios que han llegado las personas que hemos conocido que un día incluso estamos sin esfuerzo porque nosotros ahora trabajamos de lunes a jueves y los viernes estamos haciendo todo menos trabajar pues nos llega noticias de que hay este negocio en Bolivia nos están buscando y cómo es que llegaron a nosotros bueno es que escuchamos el podcast y dije claro esos son los resultados incrementales cuando tú comienzas a ser constante y consistente y de repente a lo mejor no ves los números no ves o sea como que a veces te llega la verdad te gana la frustración porque dices la gente me estará escuchando o esto estará realmente llegando etcétera y cuando vienes de vuelta te das cuenta que sí y pone ejemplos por ejemplo del aprendizaje los resultados residuales del aprendizaje son cómo logras conectar todos los puntos no si te dieron un diploma de manera inmediata o obtuviste un ascenso al siguiente día que acabaste el curso sino cómo eso se va a conectar en tu vida para generar un hábito y luego quizás un ritual que te va a servir para toda la vida y él justo habla de eso el aprendizaje es este un gran ejemplo de un resultado residual no vas a obtener inmediatamente los resultados en todo lo que hagas y creo que también eso es algo que hay que desaprender o sea nos enseñan como es bajo este causa efecto ah pues invertí tres pesos por qué no tengo ya ahorita ochenta millones o ah es que hice este esfuerzo por qué no se me a mí algo que cuando daba clases me hace enojar es cuando los alumnos me decían es que hice mi mejor esfuerzo y es como y todo mundo hacemos nuestro mejor esfuerzo pero esa no es la clave de las cosas la clave es en qué te esfuerzas en qué estás impregnando la energía y si eso realmente es esencial porque hay cosas o sea tú te puedes esforzar un montón en ver series pero eso qué o sea no es esencial o a lo mejor hay para quien sí lo sea entonces creo que ese es el punto de este último capítulo de que entendamos que no todos los resultados son inmediatos que no todos los resultados son de velocidad sino a veces como decíamos de resistencia de cómo se va cocinando a fuego lento esto que llamamos vida sí fíjate que a mí me pasó esto de los resultados residuales me pasó un poquito antes del libro porque yo mi podcast de inversión no porque el socio con el que estoy habla con filtrón que estoy habla él es financiero y siempre me decía mete tanto a tal plataforma GBM CTS y demás y yo así como que me resistía pero me voy dando cuenta que poco a poquito es 100 50 100 y demás y solito va generando va generando va generando va generando el resultado residual que más me ha dejado es el tema del aprendizaje ¿no? ese conocimiento y es en la reseña de perdón ese conocimiento único ¿no? que efectivamente da credibilidad que te da esa atracción y la reputación porque yo que hago el tema de los programas y demás igual como de repente vives esa incertidumbre te oyen no te oyen y de repente oyes a una persona ay es que mi esposo es fan de ustedes y es ese resultado residual que dices oye entonces si poco a poquito podemos ir avanzando entonces yo creo que la obtención del conocimiento es algo que definitivamente es esencial en cualquier área no importa el conocimiento que vayamos a adquirir es súper súper importante ¿no? porque eso te va a dar te va a sumar además que te va a sumar a todo te va a dar esa experiencia y te va a ayudar a escoger eso esencial a distinguir más que escoger a distinguir eso esencial para lograr esos resultados residuales en lo que tú en tu proyecto ¿no? en tu en ese en ese borrador cero que vas a iniciar ahorita que dijiste David me hiciste reflexionar un montón porque yo a lo largo de este año y medio que la pandemia me invitó a darme la oportunidad y lo agradezco de pensar cuáles iban a ser mis nuevos objetivos en la vida empecé a dedicarle el tiempo el tiempo que yo sentía que era necesario corto pero en pequeñas cosas y hoy un año y medio después la verdad es que a veces te sorprende cuando como dices tú llega gente y me dice oye tú que estás metida en temas de mujeres en tecnología oye tú que estás metida en innovación oye te veo súper bien en redes sociales y dices wey o sea y el cómo le haces ¿no? porque también es cómo le haces para hacer todo lo que haces y además trabajar ¿no? porque sí además soy godín ¿no? me dicen que no duermes y en realidad eso me hizo reflexionar y dije bueno o sea a lo mejor sí le dedico un poco más de tiempo pero realmente sigo trabajando las ocho horas que tengo que trabajar de trabajo natural y cumplo con mis objetivos del trabajo pero también hago esa parte de objetivos pequeños y yo no me había dado cuenta ¿no? entonces y lo disfruto y lo hago en cosas pequeñas y entonces esas cosas porque eso salió esta semana y ahorita que lo dijo David dije es que sí es cierto pero es que tampoco nos damos cuenta es cuando así dices entonces sí es el resultado pero sí tienes que ponerte cosas ¿en qué te quieres enfocar? algo que me comentaban en redes sociales esta semana era justo eso ¿no? y creo que es una pregunta constante al menos a nosotros no la hacen muy seguido pero es que ¿cómo le hacen? porque hacen esto y hacen otro y el otro día yo estaba reflexionando al respecto y dije es que cada vez estoy haciendo más cosas que me gustan o sea hoy si alguien llega y me pregunta ¿qué haces? es como leo libros es lo que más he hecho este año he leído todos los libros que he querido y hasta otros que a lo mejor no me imaginaba leer y dije pues nadie creería o sea yo le cuento a mi Fer de hace 10 años y le diría oye ¿qué crees que te van a pagar por leer todos los libros que tú quieres? diría ¿cómo crees? ¿qué trabajo es ese? ¿dónde lo consigo? ¿no? pero es justo porque me atreví y creo que ahí es donde viene también la valentía porque no les vamos a mentir no es como que ay esto fue bien fácil la valentía de dejar ir cosas que te quitan el tiempo y esto implica cosas, personas tareas y de renunciar a un montón de cosas pero cuando renuncias a esas cosas y en el momento pues obvio te da miedo porque dices güey de qué voy a vivir qué voy a hacer y ya no me van a conocer ya no me van a querer hablar ya no todos los constructos y los miedos que nos atacan pero te das cuenta que si te atreves a dar el salto que lo como dice el autor si das ese primer paso todo viene en un efecto concatenado en cadena donde las cosas comienzan a fluir porque entonces como te estás dedicando o estás dedicando tu energía tu tiempo a cosas que realmente son esenciales lo disfrutas y ya no ya no hay tiempo o sea te vuelves en un experto de decir no a esto no voy a estar en 80 conferencias voy a estar en dos pero son las más chingonas ok no voy a ver 80 fiestas porque no la verdad no me va a dejar pero voy a ir una y me la voy a pasar bomba o sea creo que cuando logras hacer eso y te atreves a renunciar porque esto es mucho de dejar ir y superas ese miedo que implica dejar ir logras que las cosas comiencen a conectarse y a enfocar tu energía en las cosas que realmente valen la pena que son sin esfuerzo y que te van a retribuir estos resultados residuales aquí quiero comentar conectar algo que pasó en la semana y que costó trabajo en la semana llegó un proyecto en el que en mi antiguo John lo hubiera dedicado 60 horas sin parar ¿no? mucho esfuerzo muchas cosas pocos resultados pocos resultados pero en esta semana nos dieron la segunda dosis de la vacuna tanto a Fer como a mí entonces teníamos que viajar y perder un día completo viajar de Querétaro ir a la Ciudad de México y luego regresar ¿no? y ese proyecto cayó ahí la gama de horas que teníamos pues ya no podían ser operadas por mí así que apliqué lo del libro anterior es decir ¿en qué cosas soy esencial dentro de este proyecto? y lo di lo puse ¿no? puse lo mejor de mí hay una cosa en el libro Fortless que dice confiar y establece una regla de tres Is integridad inteligencia e iniciativa ese es el tipo de personas que deben de rodearte alrededor de ti son el tipo de personas que podrían colaborar contigo en nuestro caso Daniel Lozant que es nuestro equipo de diseño ¡guau! tiene estas tres multiplicadas por 20 tiene integridad inteligencia e iniciativa y entonces confía en él y entonces lo único que puse fue muy esencial en mi talento de poder transmitir y poner una barra de donde queríamos las cosas de forma clara y él con sus habilidades con su inteligencia con su integridad e iniciativa puso una barra altísima que yo en ese momento yo le podía dar enviar al proyecto cuando lo terminó y el cliente hubiera estado feliz sin embargo llegué en la noche a poner mi effortless mi esfuerzo final para darle este switch al proyecto y su entrega y el cliente quedó emocionadísimo y te das cuenta que ahí es donde se cumple tanto el libro de esencialismo como el de fortless no me maté no estoy muerto a estas alturas sigo estando clean muy feliz y tranquilo y el proyecto tuvo éxito creo que para llegar a este salto de confiar si debes de tener un salto importante en tu fe pero no es magia si debes de estar buscando rodearte con personas con las tres is la repito integridad inteligencia e iniciativa estás escuchando bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos bookshake y finalmente vamos a abordar el último punto del libro que es como la cereza de este gran pastel que nos hemos venido comiendo desde el libro de esencialismo y es el tema de prevenir que por supuesto y por obvias razones porque me dedico a este tema de perspectiva me encantó que no es dejar las cosas o sea no solo es resolver ok vamos a empezar como decía Moni a hacer un reset o sea seguro tú que estás escuchando este podcast hay un montón de cosas que haces que no son esenciales no está mal no te preocupes todos estábamos igual y una vez que determines esas cosas esenciales va a haber un montón de cosas que todavía te van a costar trabajo hacer está bien también pero te lees el libro de effortless para que aprendas cómo ejecutar estas cosas sin esfuerzo pero eso solo es un momento es decir eso es para reaccionar resolver desaprender y hacer un reset en tu vida y volver a empezar pero una vez que logras encauzarte en este camino pues no te la puedes pasar apagando fuegos tienes que ver hacia el futuro y es mucho de lo que decía Moni es este tema de a ver me di este tiempo o por la pandemia por el contexto por lo que sea me di este tiempo de reflexionar cuáles son mis siguientes objetivos en la vida cuáles son mis próximos 10 años 20 años y justo él hablaba de esto en este punto de a ver pregúntate y esta pregunta y esta pregunta se me hace crucial en la vida de todos es cuál es el costo total de administrar esto durante varios años hazte esa pregunta en todo lo que hagas por ejemplo relaciones y ya sé que eso es duro pero es a ver cuál es el costo total de llevar esta relación 10 años 20 años cuánto me va a costar a mí no en dinero solamente en tiempo en esfuerzo en aguantar cuando te haces esas preguntas que por supuesto son duras pero son esenciales para poder seguir adelante igual si estás en un trabajo que dices me choca ese trabajo pero lo tengo porque es mi única fuente de ingreso bueno pregúntate cuánto tiempo en el tiempo eso es sostenible o sea vas a estar ahí 5 años 10 años vas a tener 80 años y vas a decir puta por qué no hice X cosa y yo algo que siempre le digo a John es no quiero ser esa persona o sea no quiero llegar a una edad y decir puta hubiera vivido más hubiera dormido más porque eso es lo que escucho que me dicen todos los adultos siempre que me acerco a personas mayores de 60 años el consejo es vive duerme come y es como oye significa que ellos no pudieron hacerlo o que lo vieron muy tarde y entonces creo que la ventaja de estar escuchando este podcast la ventaja de quienes leímos este libro es que nos estamos dando cuenta que estamos a tiempo de hacer un reset de decir a ver si estaba yo muy acelerado si estaba haciendo cosas no esenciales pero esta es mi oportunidad de dejar de hacerlas y de enfocarme y poder anticiparme y poder decir a ver cuál es el siguiente paso que puedo dar de inmediato ojo no se trata de decir uy pues para el futuro falta un montón es desde hoy desde ahorita qué paso puedes dar ok insisto con el ejemplo del libro quieres escribir un libro no esperes a que sea 2023 2024 no pienses ay pues cuando deje este trabajo o cuando tenga esta familia o cuando me apoye tal persona es qué paso hoy puedes comenzar a dar qué paso hoy escribes 10 palabras órale aviéntate 10 palabras no tienen orden no tiene sentido no tiene por qué tenerlo el chiste es iniciar y mi digamos que mi consejo o lo que más me deja este libro es eso es atrévete a hacerlo y atrévete a dejar ir y sé valiente porque en ese momento que te atreves a dejar y soltar y dejar de pensar en esta idea que tienes que darlo todo y que casi que te es como que la pasión de Cristo nos hizo mucho daño que tienes que quedar así para poder lograr las cosas intenta romper esos esquemas porque creo que los que estamos aquí somos muestra de que sí está funcionando sí está jalando y que ojalá cada vez más personas nos podamos dar el permiso de vivir que por esa razón es la que estamos experimentando esta realidad estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake así que bueno vamos a cerrar y me gustaría que cada uno de ustedes dijera cuál es el mayor aprendizaje que se lleva del libro si hay algo que no les gustó tan bien o si hay algo más que quieran aumentar de su cosecha o que esto los hizo reflexionar otra cosa pues es momento para ya poder cerrar yo voy a empezar porque traigo además esto anotado desde hace rato de reflexión que me llevo del libro la verdad es que muchas de las cosas te la han dicho antes en alguna otra vida reflexiva en la vida pero nunca lo entiendes ¿no? o sea a veces te dicen haz poquito pero hazlo constante ¿no? este siéntate a ver cuáles son tus peleas te lo dicen varias personas y tú dices que sí pero sigues sigues con este mindset que sí tienes que de veras para mí la reflexión más importante es tienes que desaprenderlo si tienes que darte un reset si tienes que realmente sentarte a pensar cuáles son tus objetivos en la vida qué es lo que disfrutas y sobre esas enfocarte y darle todo en pequeños lapsos de tiempo para que realmente vean los resultados residuales y la parte técnica geeky que me llevé es que realmente esto es una filosofía lean-ayal o sea yo no sé si los que inventaron la filosofía lean-ayal realmente hayan reflexionado en esto pero realmente es así o sea el ser lean es un objetivo sencillo que te va a llevar un corto de tiempo que lo voy a disfrutar cuando lo voy a hacer que no tiene que ser perfecto pero va a llegar un progreso y que además lo puedo trabajar en equipo cuando estamos todos alineados a esa misma manera como dice John con tu equipo de trabajo que tiene las tres is entonces eso a mí me hizo maravilloso porque en realidad si viéramos la vida lean y a hit seríamos effortless o sea eso es lo que me llevo creo que lo mejor de un libro es cuando lo tratas de llevar a tu vida real y logras hacer match en la semana me topé con un proyecto súper interesante llamado Minus Minus.social es una nueva red social en donde se hace un planteamiento de qué pasaría si solo tuvieras 100 posts para publicar en toda tu vida qué publicarías hoy el status quo es sube, sube esfuérzate el mayor número de exposición mayor número de fans todo es exactamente lo contrario este libro este libro es effortless esta red social es 100% effortless y me está llevando a un tema de aplicación en la vida real hoy me estoy cuestionando cuánto tiempo y qué tipo de esfuerzo necesito para por ejemplo estar en redes sociales o sea lo que comentaban ustedes de que ya comienzan a reconocerlos por la visibilidad que tienen en sus contenidos hay que preguntarnos a nosotros ¿es effortless también esto? yo lo quiero llevar a mi sentido más práctico ¿en qué soy bueno? en el podcast y leyendo libros ya está no puedo ponerme de stand-up comedy en un video no voy a poder hacerlo me tengo que reconocer a mí mismo y cuando te das cuenta que te conoces y luego eso que te conoces potencias lo que sí eres y una vez que potencias eso que eres le metes este pensamiento de effortless creo que puede ser totalmente esencialista y aportar el máximo de ti al máximo de valor posible intercambiable con las personas y eso aplica en todo entonces creo que 2022 se va a tratar a mí a nivel particular después de este libro de cómo acciono al máximo el aprendizaje a mi a mi vida a mi contexto de este aprendizaje de sin esfuerzo y cada vez muchísimo más esencial fíjate que lo que lo que lo que lo que lo que acaba de decir tanto Mónica como John era algo que yo iba a concluir pero pero a ver yo sí lo quiero llevar a nosotros estamos empezando o bueno ya lo pluralicé pero David está empezando ese desaprendizaje va a doler ojo ese 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 desaprendizaje va a doler y cuando te duele es que estás yendo por buen camino o sea no no es que nosotros no es que David haya lo haya logrado no David está en ese proceso de desaprendizaje la cosa es ya estoy consciente y y ahí es donde empieza a doler no porque no está no el y lo voy a comparar con la dieta el que te quiten dulces el que te quiten helados postres y demás te empieza a doler ese desapego el todo o todo desapego duele y ahí es donde tenemos que ser muy conscientes la conciencia de uno mismo el autoconocimiento es lo más importante es por donde tenemos que empezar no ese es un principio básico y otra cosa que a mí en lo particular me deja mucho el el tema de 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 este libro es y ya no lo alcanzamos a platicar digo después de los tiempos es el conocimiento pero no egoísta el enseñar el entender que enseñar también te trae conocimiento no para mí cuando me topo con gente que 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 se niega a dar y me pasa infinitas ocasiones ese egoísmo en compartir el conocimiento o o o o como se llama o o tratar de monetizar todo tipo de conocimiento dices no 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 va conmigo no y y y tenemos que entender que el que el aprendizaje la obtención del conocimiento y la transmisión de nuestro conocimiento nos va a ayudar todavía más a elevarnos no a entender que es esencial a entender que podemos hacer las cosas sin esfuerzo eso es lo que yo me llevo increíble increíble y este este capítulo especial también ha sido increíble y como siempre Moni Fer John les agradezco infinitamente el el que me hayan permitido estar aquí al contrario ya saben que siempre es un placer y pues me gustaría cerrar con una última cosa que es vivimos en un mundo en donde ya somos la generación más quemada el burnout extremo se ha hablado mucho de eso estamos en un mundo donde hay muchos padecimientos detonados de esto de la ansiedad de la hiper productividad y creo que hoy de lo que se trata o en lo que podemos estar de acuerdo los cuatro es dejemos eso atrás démosnos la oportunidad de desaprender como bien dijeron pero también de cuestionarnos porque esto no va a venir solamente como por obra o por arte de magia ¿no? sí implica que como bien mencionabas David te hagas consciente o sea hoy para mí el pensar que estar ocupada todo el día ya no es algo que vaya conmigo o sea yo hace un año y medio era esta persona que decía si no estás ocupado ¿qué estás haciendo? ya lo he platicado en el podcast anterior para mí era como si no estás haciendo algo pues eres flojo casi casi entonces y hoy me he topado con muchas conversaciones en redes sociales de personas que me dicen es que no tengo tiempo no tengo tiempo porque estoy haciendo esto y todo el tiempo estoy haciendo esto y mientras estoy haciendo estoy pensando las cosas que no estoy haciendo y que voy a hacer y que tengo que hacer y estoy siempre pensando en hacer cosas creo que la oportunidad que hoy tenemos y que debemos darnos es tiempo para nosotros porque ese tiempo para nosotros va a ser el mejor tiempo invertido y el tiempo que nos va a dar los mejores resultados residuales así que mi invitación a todos aquellos que me están escuchando es comiencen a cuestionarse si las cosas que hacen no son esenciales y si las cosas que hacen hay una forma más fácil de hacerlas chicos sus redes sociales y cómo podemos encontrarlas ok a mí me pueden encontrar en linkedin en twitter y en facebook aunque en facebook no soy tan activa como monica costa y en twitter mi user es monica a con dos as número 2 mx yo estoy como david castro david castro medina estoy en linkedin estoy en instagram y en facebook no soy tan twittero no lo he logrado no me ha logrado agarrar y atrapar bueno yo soy fernanda rocha a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba fernanda roch esto es r o s h y yo john black es arroba john blackbot pues ya está como siempre decimos en este y en todos los proyectos de blackbot nos vemos en el futuro bookshake con fernanda rocha y john black libros que entran por tus oídos bookshake black creative intelligence presenta バ 我 ya está x 20 20 20 20 20 25